de la señal descentralizadora de Perú TV. Hoy vamos a comentar un tema de absoluta actualidad y necesidad del presente y del futuro para las ciudades en crecimiento en el país y por supuesto Lima, ciudad capital, la que más necesita con urgencia un sistema articulado masivo de transporte que pueda ir erradicando progresivamente todo ese caos en que se han convertido nuestras ciudades y en donde lamentablemente Lima pues es el ejemplo más emblemático de la cantidad de pérdidas en términos horas hombre que ocasiona un tránsito que no es fluido, falta de eficientes servicios de transporte masivo que se articulen unos a otros, falta de pasos a desnivel por ejemplo, muchas veces se dice que hay una superpoblación de unidades móviles en ciudades como Lima, incluso como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, incluso otras ciudades más pequeñas del Perú que tienen congestión de tránsito, pero esto se debe no tanto al número excesivo de unidades móviles de vehículos, de transporte público particular, sino básicamente a la falta de buenas vías de comunicación, sobre todo pasos a desnivel. Hay ciudades que en promedio tienen más vehículos que Lima, pero no tienen la cantidad de problemas de tránsito y congestión que tenemos en nuestras ciudades y repito, particular y exclusivamente la ciudad de Lima. Bien, con motivo de la inauguración, digamos, del tren eléctrico, aunque todavía el tramo que recorre en la capital es sumamente corto comparado a la dimensión de una ciudad como Lima, además del metropolitano que en cierta forma es un paliativo para ordenar el transporte público en la capital, con motivo de todos estos eventos que terminaron pues en ceremonias de inauguración, se han realizado en Lima también presentaciones de profesionales que manejan otros sistemas de transporte masivo articulados en otros países de la región. Y nosotros los hemos invitado al programa Ahora 8, a raíz de la visita que tuvieron a Lima, para que nos expliquen y nos cuenten en qué consistieron las experiencias concretamente en la ciudad de Caracas, Venezuela, y que estará con nosotros el ingeniero Estéfano Gregorio, gerente mantenimiento del metro de Caracas, estará con nosotros un funcionario también del metro de Medellín, y estará con nosotros el señor Cosme Cosío, jefe de seguridad operativa del metro de Buenos Aires, y el señor Jorge Ramos, repito también, del metro de Medellín, ellos estarán en breve con nosotros, comentándonos cómo han sido las experiencias en sus respectivos países. Vamos entonces con las imágenes. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches, los saluda su amigo Ricardo Monteagudo desde Lima, para todo el Perú, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Y atención, vamos a conversar sobre un tema de muchísima actualidad, no solamente para la ciudad de Lima, sino también especialmente para la ciudad de Arequipa, que tiene proyectado un sistema de transporte masivo, un metropolitano para Arequipa, es lo que se necesita en los próximos años, y seguramente también en otras ciudades del Perú que van creciendo. Me encuentro nada menos que con dos funcionarios de el metro de la ciudad de Caracas, Venezuela, que ya tiene 29 años de existencia, es decir, va a cumplir 30 años dentro de poco. Estoy acá con el ingeniero Stefano Gregorio de Genaro Ortega, gerente general de mantenimiento del metro de Caracas. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Las gracias a usted, porque el tema es interesantísimo, vamos a conversar ahorita, vamos a entrar en materia, y está también con nosotros el licenciado Luis Alfredo Sauce Navarro, que es el gerente general de operaciones del metro de Caracas, que como digo, va a cumplir 30 años el 3 de enero. 29 años de operación comercial, el 3 de enero de el año que viene. El año que viene, o sea, el 2012 cumpliría 30 años. 30 años en el 2012. Ok, bueno, empecemos un poquito ubicándonos, cuando se construye este metro, Caracas, ¿qué población tenía aproximadamente? Hace 30 años, estamos hablando del año 1980, 81, más o menos. 82, en el año 82, en el señor metro, en mayo del 82, inauguramos la empresa el 3 de enero del año 1983, por lo tanto tenemos 28 años de operación comercial, para aquella época la densidad de Caracas, la población, no pasa de 2 millones de habitantes. Correcto. Nosotros nos iniciamos con una operación con un tramo de la línea 1, tramo corto, pues, de 10 kilómetros aproximadamente, de proparte hasta la estación Lollada, que está en el centro de la ciudad, y transportamos promedio de 70, 80 mil pasajeros al inicio de la comercial. El metro de Caracas hoy en día tiene cuatro líneas operativas. Línea 1, que atraviesa toda la columna arterial de la ciudad de Caracas, de oeste a este, con una movilidad de 1.300.000 pasajeros al día. Tenemos la línea 2, que abarca todo lo que es una ciudad satélite, la zona de Caricuado, la Junta, Zoológico, que está al sur oeste de la ciudad, hasta el centro de la ciudad, con una conexión a la línea 1. Esa línea 2, hoy en día moviliza 450.000 pasajeros al día. Y la línea 3, que se conecta con el ferrocarril de los Ayer Tuvi, que viene de la parte central, pues, de la ciudad, de Venezuela, hacia el centro también de la línea 1, hacia la estación Plaza Venezuela, que es el nuevo principal del sistema, por el cual moviliza 250.000 pasajeros al día. En total son 2 millones de pasajeros por día que nosotros transportamos. ¿Y la población actual de la ciudad de Caracas, aproximadamente? Promedio de 6 millones de habitantes, 5 o 6 millones de habitantes. Digamos, prácticamente los otros sistemas de transporte público, llámense microbuses, que acá en Lima abundan, ya no hay muchos en Caracas en este momento. No tenemos, es que el sistema metro de Caracas se inició en el año 82, solamente con el subterráneo. Ya para el año 85, nosotros arrancamos una operación con metrobuses, que son buses, autobuses, con una planificación de transporte similar a la que tenemos en el subterráneo, con paradas precisas como el metropolitano aquí en Lima, paradas estipuladas ya, planificadas, pero como rutas alimentadoras hacia metro hoy en día. Ya en la actualidad, con la cantidad de pasajeros que nosotros movilizamos en las cuatro líneas del metro de Caracas, 2 millones de pasajeros, ya estamos pensando en rutas paralelas con la unidad de metrobuses. Y también tenemos un sistema que actualmente está operando, lo inauguramos hace un año, que es el metro cable, similar a la que tenemos en Medellín, que es un sistema teleférico de 1.8 kilómetros, tipo herradura, es único en el mundo ese tipo de sistema, tipo herradura, y bueno, sirve a una población de la ciudad que se encuentra prácticamente aislada de lo que es la parte central de la ciudad. Es una integración de transporte. Estamos hablando entonces de un sistema triple, que digamos tiene por un lado lo que es el transporte metro, propiamente dicho, el transporte superficial de buses alimentadores y una especie de transporte... Aéreo. Aéreo, vamos a llamarlo, ¿no? Estilo teleférico. Que atiende a más de dos millones de personas al día, ¿no es cierto?, que se movilizan en ese sistema, en una ciudad de más de seis millones de habitantes y que vienen operando desde hace 30 años. Brevemente, yo quisiera que me comenten cuáles fueron las primeras críticas, son todavía hombres jóvenes, pero de repente se acuerdan, aunque creo que me comentó que usted ingresó, creo, cuando se creó el... Sí, sí, antes de la inauguración del sistema. Se le pionero. No son tan jóvenes, entonces, bueno. El espionero. Median edad. Pero digamos, ¿qué críticas?, ¿cuál era el temperamento de la ciudad? ¿Cómo se...? Me imagino que hubieron muchas críticas y cuestionamientos a una obra de esa envergadura, seguramente sin tener la visión de que realmente iba a ser una obra sumamente útil para una ciudad que iba a crecer tanto en 30 años. ¿Qué críticas hubieron, digamos, a la idea en ese momento? No, realmente siempre hay reacción a los cambios, ¿no? La nueva tecnología, la gente se acostumbra a andar en los autobuses, pero a la medida que se fue, se creó un plan informativo con anticipación al resto de la población, se integró la población a lo que fue parte de la construcción del sistema, se le explicó al pueblo, pues, en sí, de cuáles iban a ser sus beneficios, este, poco a poco la gente se fue acogiendo, pues, el sistema y hoy día lo... se internaliza el usuario con el metro como tal. Ahora, han habido varias diversas etapas en la construcción del mismo, digamos, a lo largo de estos 30 años, eso causaba ciertos problemas también de tránsito, de, 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 me imagino en la ciudad. Sí, sí, por ejemplo, allá hubo que hacer muchas expropiaciones, hubo que hacer varias trincheras, son espacios, este, grandes, donde ahí iba a ir la estación y hacían un corte, eh, bien importante, y eso lo que hacía era, eh, interrumpir el tránsito, se hacían elevados, donde estaban esas, 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 eh, fosas para hacer las estaciones. Y, por supuesto, el, la información, como dice el licenciado Sauce, era, eh, muy, eh, interesante la llegada al, al caraqueño, diciéndole que iba a ser una solución para Caracas. El metro de Caracas. Por ello, la, la gente aguantó hasta que se dio la inauguración y se vio el cambio total en la utilización del nuevo sistema subterráneo. O sea, ha habido, digamos, un trabajo también con la sociedad, digamos, de convencimiento, de persuasión, de, de, de civismo, en cierta forma, para que la gente comprenda, digamos, los beneficios que, que una obra de esa magnitud iba a tener en una ciudad de Caracas. Exactamente, sí. Bueno, extraordinario. Este, antes de preguntarle, ingeniero, sobre los aspectos del mantenimiento, que son importantísimos, eh, yo, yo quisiera dirigirme un poco al público, ¿no?, del, del, del interior del país, por ejemplo, de Arequipa, ¿no?, en donde se necesita ya un sistema de transporte masivo. Y seguramente que el principal problema que van a tener que enfrentar las autoridades, sean del partido político que, que sean, van a ser las críticas y la incomprensión del público. Acá tenemos un ejemplo de cómo en una ciudad capital de un país hermano como Venezuela, este, este sistema está funcionando, se ha perfeccionado y finalmente, pues, funciona como un reloj, ¿no? Funciona como un reloj y hoy día han, ustedes, participó en un evento, este, realizado acá en nuestra ciudad, en Lima, que contó con la presencia de los, de los ingenieros de licenciado, denominado, autor, eh, denominado primer encuentro internacional de seguridad en los metros, que va a ser el segundo tema que vamos a comenzar con ustedes, cómo manejan el, el tema de la seguridad en los metros. Y han venido representantes de varios países de América Latina, de Colombia, de Venezuela y de otros países que nos han sacado la delantera en este aspecto, porque nosotros, pues, con una ciudad como Lima, que ya está cerca a los nueve millones de habitantes, hace ya muchísimos años que hemos debido tener un sistema de transporte masivo que funcione como está funcionando, por ejemplo, en Caracas, en Medellín y en otras ciudades de Sudamérica. ¿Cómo, ingeniero, cómo, cómo hace usted, porque usted es el responsable, ¿no?, para que todo ese sistema de buses, este, de maquinarias, ese transporte, por ejemplo, que lo que lo mencionó, tipo funicular, aéreo, que toda esa tecnología funcione como un reloj, con cuánta gente trabaja. Cuéntenos un poco, ¿cómo maneja eso? El personal técnico es el protagonista del mantenimiento, el protagonista de que día a día la operación comercial se inicia a las cinco y media de la mañana, los 365 días del año, hasta las once de la noche. El caso del sistema de metro cable, que es el sistema aéreo, desde las seis de la mañana, hasta las diez de la noche. En ese último, son cincuenta y dos cabinas que tenemos, y operamos con treinta y seis, dependiendo de la demanda, se van incorporando cabinas al circuito. En el caso de Metrobús, tenemos doscientos cuarenta y siete unidades, que presta servicio, como comentó el licenciado SAUCE, hacia la parte alimentadora, pero como no podemos seguir alimentando la llegada normal al subterráneo de casi dos millones de personas al día, lo que vamos es a implantar un estudio de desalimentar, para que se valga el término, inventándolo, desalimentar, para que no nos involucren, no nos colaxen el sistema de transporte subterráneo metro. Realmente tenemos, por la parte del tren, tenemos cuarenta y dos trenes, que hemos venido desarrollando también, siempre es importante el apoyo del Ejecutivo Nacional, que en este caso, hemos tenido en este gobierno olivariano, un apoyo muy puntual, hacia la modernización, y sobre todo, hacia las exigencias del mantenimiento. El mantenimiento es muy importante. Nosotros a los trenes, les hacemos un mantenimiento preventivo, cuando transcurre diez mil kilómetros, eso oscila entre un mes y un mes y dos semanas, para que transcurra ese recorrido de diez mil kilómetros. De acuerdo. Allí se le hace, haciendo la similitud con un vehículo que se compra, todos los procedimientos y las revisiones de equipos que se requieren, para que él salga nuevamente a la disponibilidad operativa. Me hacen seños, ingeniero, bien amigos, temas de absoluta actualidad, en países hermanos que visualizaron el problema, el crecimiento de las ciudades, hace treinta, veinte años, en el caso del Metro de Buenos Aires, hace creo que más de ochenta años, dentro de un rato tendremos a un representante del Metro de Buenos Aires también, y que solucionaron sus problemas de tránsito, de tráfico y de seguridad vial. Hay que pensar, no solamente en que esto sería necesario para Lima, hay que pensar que Arequipa, y de hecho en Arequipa ya se está planificando un metropolitano, hay que pensar que Cusco, hay que pensar que ciudades como Chiclayo, como Trujillo, seguramente deben proyectarse y pensar en la necesidad de en estos sistemas de transporte en el futuro. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos con los señores de el Metro de Caracas, y después estarán los señores del Metro de Buenos Aires y del Metro de Medellín, Colombia. Bien, estimados amigos, vamos a regresar entonces con el ingeniero Estefano Gregorio, gerente de mantenimiento del Metro de Caracas. Caracas es una ciudad de seis millones de habitantes, que empezó la construcción de su metro cuando tenía aproximadamente dos millones de habitantes, y es un sistema triple, es un sistema que tiene transporte, digamos, subterráneo, transporte aéreo, y este, transporte superficial, propiamente dicho, ¿no? Se combinan estos tres sistemas, y también lo acompaña el licenciado Luis Alfredo Sauce Navarro, gerente general de operaciones del Metro de Caracas. Continuamos con la entrevista. Bien, amigos, los amigos venezolanos que me acompañan, que son funcionarios del Metro de Caracas, me comentan que en Venezuela la empresa es una empresa del Estado, es una empresa directamente que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, no es como acá en el Perú que es la autoridad autónoma, el tren eléctrico, en un caso, en el caso del Metropolitano, es una empresa municipal, en fin, allá es una dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Ahora, me comentabas que los 42 vagones que tienen, trenes que tienen, todos se remontan a esos años, a los años iniciales, pero están con un mantenimiento que funciona como un reloj, valga la redundancia. Y ese mantenimiento es porque tenemos personal, primero, teníamos una empresa contratista que es la fabricante, pero paulatinamente hemos venido nosotros, técnicos venezolanos, adquiriendo esa experiencia y esa experticia para ir nosotros adecuando nuestros trenes. De acuerdo. Se está haciendo en este momento diálogos con esas empresas contratistas y han entendido que han pasado 30 años y ya el Metro de Caracas ya ha comenzado a, desde pequeño, ir caminando y ya podemos nosotros dejarnos de la mano. De acuerdo. Por supuesto, siempre habrá la relación comercial, porque ellos son los fabricantes del tren y son los que nosotros debemos, de alguna manera, adquirir las partes y piezas para luego nosotros, con nuestro personal, que está bastante calificado, realizar las reparaciones que haga falta y, bueno, hacer una intervención para que sigan operativos los 42 trenes de la línea 1, los 21 trenes de la línea 2, los 12 trenes de línea 3, que todo. Está claro entonces, amigos, que el costo de construir un sistema de transporte masivo es, si no lo hacemos, más bien el costo de no hacerlo. Eso está claro y estamos escuchando experiencias de países hermanos de América Latina y muy cercanos, como en el caso de Venezuela y Colombia y Chile, al sur también, que tiene Santiago como una ciudad que tiene menos población que Lima ya desde hace muchos años, un metro y un sistema de transporte que funciona muy bien. Le vamos a preguntar entonces al licenciado Sauce, el tema de la exactitud, de cómo han logrado esa eficiencia, optimizar los tiempos, al estilo Estados Unidos prácticamente. Tienen horarios, los trenes, los vehículos y llegan y se cumple exactamente. Claro, nosotros manejamos, como lo mencionó Estefano, una flota de 42 trenes en la línea 1, una flota de 21 trenes en la línea 2 del metro de Caracas y una flota de 12 trenes en la línea 3. De los 42 trenes que tenemos en la línea 1, tenemos un programa horario, que es una malla horaria, donde se establecen las horas de salida del tren de cada uno de los terminales que tenemos en cada una de las líneas. Esas horas de salida son precisas, tiene que estar el operador atento a la señalización, a los comandos que se ven a través del centro de control de operaciones y cada uno de esos horarios se van cumpliendo. Son 345 vueltas programadas, por ejemplo, en la línea 1 y las 345 vueltas deben cumplirse para cubrir toda la oferta y la demanda del servicio en toda la línea 1. ¿Con cuántas personas aproximadamente trabaja usted en lo que es la parte de operaciones? Yo tengo, bajo mi responsabilidad, más de 2.500 personas, porque llevo la parte de Metro U también, la parte operativa de Metro U, operaciones de Metro Cable y operación Metro, no solamente está la parte del tren, sino también la atención de las estaciones, que es muy importante. Los usuarios llegan a una estación, la estación debe tener seguridad, la parte de la seguridad, el aspecto de la seguridad, tenemos un personal que está formado, capacitado por nosotros mismos, donde ese personal atiende de manera directa al usuario, le vende el boleto, se atiende cualquier tipo de problema que se pueda presentar, atendemos a la persona con problemas de discapacidad, muere embarazada, ancianos, personas de cierta edad, de la tercera edad, y lo direccionamos al tren. De acuerdo. De acuerdo. Una última preguntita, porque vamos a hablar de seguridad con representantes de Colombia esta vez, amigos. Estamos tratando de optimizar un poco la presencia de estos profesionales del transporte masivo que han venido a visitar Lima. Una última preguntita. Digamos, ¿en cuántas ciudades de Venezuela hay estos sistemas? Actualmente inaugurados en la ciudad de Maracaibo, el metro de Maracaibo, y en Valencia, el metro de Valencia, que están operando normalmente, sí. Y todas ellas son empresas del Estado, dependientes del transporte. Exactamente, del Estado, sí. De acuerdo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Bien, amigos, acabamos de escuchar cosas elocuentes, evidentes, ejemplares en muchos casos. En Maracaibo, Valencia, Caracas, tres ciudades de Venezuela que tienen metro. Y en el caso de Caracas tiene un sistema triple de metros, tiene un sistema aéreo y tiene un sistema subterráneo. De manera que nos han sacado una gran ventaja estos países hermanos en el tema del manejo del transporte público, el tránsito y la seguridad vial. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con el jefe de seguridad operativa del metro de Buenos Aires, el señor Cosme Casio, y con el director del metro de Medellín, ciudad colombiana, el señor Jorge Ramos. Regresamos. Bueno, amigos, hacemos votos porque ciudades como Arequipa, que en cierta forma ya lo está empezando a ser Cusco, Chiclayo y Trujillo, particularmente esas cuatro ciudades, aparte de Lima, naturalmente, deben empezar a planificar el diseño, la construcción al mediano plazo, largo plazo, digamos, razonable de un sistema masivo de transporte público. Bien, vamos entonces ahora con el señor Cosme Casio, jefe de seguridad operativa del metro de Buenos Aires, Argentina, el más antiguo de la región, y el señor Jorge Ramos del metro de Medellín. Bien, amigos, atención, tengo el gusto de tener acá en hora ocho a dos especialistas en metros de América Latina. Primero, el señor Cosme Casio, que es el jefe de seguridad operativa y del área técnica operativa del metro de Buenos Aires, Argentina, que es el metro más antiguo de América Latina, tiene casi como cien años, ¿no? Noventa y ocho años. Noventa y ocho años, señor Casio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Se inauguró el primero de diciembre de 1913. Y ha funcionado como un reloj. Y sigue funcionando, es el mismo tren, se remodelaron todo, se remodeló estaciones, subestaciones, vías, señalización, pero estamos utilizando los mismos trenes por ahora. Los mismos trenes y con los mismos motores. Los mismos motores, son coches, son trenes muy especiales, en una época eran tranvía. Circulaban por la calle. Entonces después se armaron trenes y circularon bajo tierra. De acuerdo. Y esa línea se construyó a cielo abierto. O sea, no fue una máquina que hizo un túnel, no. Se excavó, se hicieron las paredes, se pusieron los techos, y el techo está a un metro de la avenida. La avenida Rivadavia, que cruza Buenos Aires de este a oeste, que es la avenida más larga de Buenos Aires, tiene 10 kilómetros y medio. Y el subte va por debajo de esa avenida. ¿Y cuando se empezó a construir en 1913? Se empezó a construir en 1910. ¿En 1910? Y se inauguró en 1913, en tres años, toda mano. ¿Qué población tendría Buenos Aires en ese entonces? No, estaban un millón de personas. ¿Y ya se tuvo la visión desde entonces? Es que la visión fue muy importante. Cuando uno ve las construcciones, hoy en día supera a las construcciones que se quieren hacer hoy. De acuerdo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que nos cuenta. Bueno, Arequipa, necesitamos pronto un sistema de transporte masivo. Hay que planificar y mirar el futuro de Arequipa y las grandes ciudades del Perú, que van creciendo. Cusco, Puno, Juliaca, Tacna, Moqueo, en fin. Nos acompaña también el señor Jorge Ramos, del Metro de Medellín, ciudad colombiana, de tres millones y medio de habitantes. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿hace cuántos años funciona, existe el Metro de Medellín? ¿Y cuáles son sus características? Llevamos 15 años ya de operación comercial. Digamos que en el área metropolitana, en la región de Antioquia, Ciudad de Medellín, hace 50 años hubo unos visionarios que planificaron y dejaron una reserva de espacio para la construcción de un sistema de transporte masivo. Todavía no sabían qué se iba a construir. Y sobre esas franjas es que hoy está construido el Metro de Medellín. También llevamos 15 años operando. Para una 3.5 millones de habitantes es un sistema no tan grande como otras ciudades de América Latina, pero funciona muy eficientemente. De acuerdo. ¿Aproximadamente qué cantidad de pasajeros se mueven en el Metro de Medellín al día? Hoy estamos moviendo 520 mil personas en un día. Eso al año son 160 millones de pasajeros. De acuerdo. En el Metro de Buenos Aires, que va a cumplir 100 años, ¿cuántas aproximadamente personas se mueven? Y hoy estamos llevando en día hábil 1.300.000 personas que pagan su ticket y 300.000 personas que combinan, porque la combinación es gratis. Uno puede pasar de una línea a otra o por todas las líneas. De acuerdo. En total es 1.700.000 personas por día. ¿Cuál es el costo, señor Ramos, en Medellín, digamos, del pasaje? Vale 70 centavos de dólar un tiquete. Con ese tiquete usted se puede mover por la tecnología férrea, por sistema metro. Puede hacer transferencia a sistemas de cables aéreos, que fuimos pioneros en ese sistema de transporte. Y próximamente también se podrá mover por un sistema VRT similar al metropolitano de Lima. O sea, en Medellín, aparte del subterráneo, propiamente dicho, tiene sistemas aéreos que se interconectan. Sí, en Medellín hablamos de un sistema integrado de transporte. El sistema férrea o metro es un tren a nivel y aéreo en algunas oportunidades muy similar al metro de Lima. Y se puede hacer transferencia a unos sistemas de cables aéreos, que se conocen como funiculares, el término no es exacto, son más bien unas telecabinas que están suspendidas de un cable aéreo y usted puede moverse por todas esas líneas de sistema integrado de transporte con un único tiquete. De acuerdo. Y el tema de la seguridad, ¿cómo lo maneja en una ciudad tan grande como Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, tenemos dos tipos de seguridad. Una que es la seguridad física y otra es la seguridad operacional. Lo importante es que el subterráneo pare, que camine permanentemente, que no tenga interrupciones de servicio, si no después se acopla toda la otra inseguridad que hay en algún lado. Pero hay seguridad física cuidando a las personas, a la integridad. Pero lo importante es que el tren no deje de funcionar. Cuando deja de funcionar hay 30.000 personas que quedan de a pie en el primer momento. Y en algún momento 200.000 personas, si hay un colapso. De acuerdo. Y en el caso de Medellín, el tema de la seguridad, ¿cómo se maneja también? ¿Tienen mucho personal? ¿Han tecnificado los sistemas de seguridad? Correcto. El tema de la seguridad en los sistemas de transporte masivo es un aspecto básico. Es algo que no es negociable. Digamos que es la columna vertebral. Una persona cuando ingresa a un sistema de transporte masivo debe tener la seguridad que va a llegar sin ningún tipo de contingencia a su lugar de destino. Si ocurriera alguna situación, el sistema de transporte también debe tener ese tipo de contingencias o de planes de emergencia para atender situaciones. De acuerdo. Una curiosidad. Los vagones, las unidades del metro de Buenos Aires, ¿en dónde los compraron? ¿En qué país? ¿Cómo los fabricaron? Tenemos 10 tipos diferentes de trenes. Porque el subte empezó en 1900, se llama Subte en Buenos Aires. Quedó el nombre de subte, de subterráneo. En 1913 son de fabricación de Bélgica. Luego vinieron otras tecnologías de 1930, que son ingleses. En 1933, que son alemanes. En 1967, que son españoles. Después, en 1996, que son japoneses. En 1997, que son franceses. O sea que tenemos todas las tecnologías que han habido. ¿Y usted tiene que ver todo el tema de mantenimiento? Nosotros lo que tenemos es controlar de que no haya accidentes en ningún tren, que en ningún tren se detenga. Y si se detiene, que en dos minutos camine. El metro de Buenos Aires es una empresa del Estado, municipal, ¿cuál es? Es una empresa que está concesionada por 20 años al servicio. O sea, era del Estado y en 1994 se concesionó hasta el año 2020. Entonces, tenemos que hacer obras, remodelar todo. O sea que había subestaciones de energía del año 1913, que fueron remodeladas. Se renovaron todas las vías. Es toda una renovación permanente, dando servicio. Y todo se tiene que hacer en 4 horas. Entre las 23.30 y las 4 de la mañana hay que renovar un tramo de vía. No sé, se toman 54 metros de vía, se sacan, se ponen nuevos y tiene que pasar el tren. Y todas las noches se va renovando a 48 metros, 54, y subestaciones, y cables. Es diferente hacer algo nuevo. Ellos tuvieron la suerte de empezar un poco más tarde e hicieron algo nuevo. Es más fácil hacer una línea nueva que como en su casa. Si usted quiere remodelar una habitación, va a estar dos meses con los albañiles, todo, todo. Y bueno, acá nosotros tenemos que en 4 horas renovar y dar servicio de nuevo. No podemos parar una línea de subte. Cada línea lleva 200.000 personas, 300.000. Si está un día parado, ya se hace el colapso. De acuerdo. Digamos, el civismo de la gente, digamos la actitud que tienen de respeto y de participación en estos modernos sistemas de transporte, me imagino que es un factor importantísimo. En el caso de Medellín, que es relativamente nuevo, ¿cómo fue? ¿Cómo le impactó a la gente inicialmente? Total. En el Metro de Medellín manejamos un sistema de gestión social, un modelo, que es conocido como Cultura Metro. Fue algo que arrancó años antes de la operación comercial. Y fue más un modelo de gestión educativa, es enseñarle a la gente cómo utilizar el sistema, mostrarle los beneficios, mostrarle que es un sistema que al estar operando y al estar funcionando le va a dejar unas externalidades, le va a ahorrar tiempo de desplazamiento, le va a ahorrar dinero, porque ya no va a tener que tomar un transporte colectivo y hacer una transferencia y otra, sino que va a llegar tal vez pagando un solo tiquete a su lugar de destino, va a colaborar al ambiente porque es un sistema de transporte limpio que no emite dióxido de carbono ni otro tipo de contaminantes. En fin, fue un modelo que gestionamos y al final la gente lo entiende, entiende su sistema de transporte como propio, como algo que le deja beneficios y así fue aceptado por la ciudadanía. ¿Son motores que funcionan a gas natural en Medellín? Es eléctrico, todo el sistema es eléctrico, los trenes tienen unos motores eléctricos. ¿Cero contaminación? Cero contaminación ambiental. Ok, señores, extraordinario. Muchísimas gracias, realmente. Bien, impresionante realmente, amigos, lo que hemos conversado con estos señores representantes de metros de América Latina. Un dato que se me ha quedado, el metro de Buenos Aires transporta al día 1.700.000 personas, más o menos la tarifa promedio son alrededor de 70 centavos de dólar, lo que equivale a un ingreso bruto, si las matemáticas no me fallan, de cerca de 1.200.000 dólares diarios, digamos, que ingresan por concepto de tickets en promedio, lo que equivaldría a casi 500 millones de dólares al año, digamos. Una cantidad exorbitante que hace pensar que seguramente es posible, es factible, es viable, técnicamente lo es, evidentemente, pero económicamente también embarcarse en este tipo de proyectos, megaproyectos de transporte masivo que tienen un costo-beneficio de largo aliento. El caso del metro de Buenos Aires es emblemático. Ojalá que Arequipa, Cusco, Chiclayo, repito, Trujillo, que son las ciudades más pobladas y con mayores problemas de tránsito del país, empiecen a planificar proyectos de esta naturaleza pensando en el futuro. Y otras ciudades también, como Tacna, como Piura, como de repente Juliaca, y otras grandes poblaciones, Chimbote, que también crece de una manera desmesurada, de alguna manera, empiecen a proyectarse en ese sentido. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Bien, amigos, vamos a conversar ahora sobre un tema de mucha actualidad. La propuesta de subir el sueldo mínimo 750 soles. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Hay quienes sostienen que de repente podría ser perjudicial, por ejemplo, para el desarrollo de las pymes. Y vamos a escuchar la opinión que al respecto nos va a brindar el doctor Armando Tauro. Vamos con las imágenes. Bien, amigos, estamos como siempre con Armando Tauro. Armando, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Y bueno, una vez más, gracias por este espacio que tenemos todos los lunes y viernes. Las gracias a ti, Armando. Vamos a conversar ahora de un tema que ha despertado polémica, está despertando polémica, y va a seguir despertando mucha polémica en las próximas semanas. Concretamente, el tema de la subida del sueldo mínimo a 750 soles. Sí, te digo, el problema de los 750 soles es ver cómo o de qué manera va a afectar a las pequeñas y medianas empresas y que esto no sea una herramienta más para crear informalidad. El problema del aumento del sueldo es factible, pero si no hacemos algo al respecto, si no aumentamos la productividad, si no mejoramos las efectividades, si no mejoramos las eficiencias de las empresas, va a ser imposible que las empresas puedan pagar este sueldo. Porque nosotros, la inflación que estamos teniendo, digamos, acá hay que hacer un trabajo en conjunto en la economía nacional, hay que ver cuáles son los... ¿Por qué tenemos estos precios tan elevados en el mercado? ¿Por qué tenemos, estamos pagando una ineficiencia productiva que la está pagando el público final? ¿Por qué no tenemos un control de precio? ¿Por qué no tenemos un control de la inflación? ¿Por qué no tenemos un control de la economía? Antes de decir, vamos a aumentar así tan rápidamente los sueldos. Donde sí creo que si lo hacemos en este momento, sin otros escondimentos, va a aumentar la informalidad de las pequeñas y medianas empresas. Creo que esa no es la propuesta ni el objetivo, ¿no? Por ejemplo, personajes como Kurt Burneo, que se vocean como ministro de Economía del gobierno de Ollanta Humala, sostienen que no es exacto, digamos, lo que tú sostienes, y que finalmente eso va a hacer que el mercado a la larga arregle las cosas. Él sostiene que si tú pones en las manos de la gente 750 soles mensuales, esa gente va a gastar ese dinero, digamos, en el mercado interno, en compras, si eso va a activar y agilizar, digamos, la economía. Ese es un poco el argumento. ¿Qué puedes comentar al respecto, Armando? Pero Ricardo... No es que yo lo defienda, te comento lo que dice Kurt Burneo. No, 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 no. Y yo respeto todas las opiniones. De acuerdo. La respeto. Pero lo que yo no puedo... Lo que yo analizo, ¿qué hacemos que aumentamos el sueldo mínimo a 750 soles por mes si continuamos con esta escala de aumento de precios? Esos 750 soles o esos 150 soles de más se van a licuar en el tiempo y vamos a dar en las mismas condiciones. Hay que hacer algo más. Hay que controlar un poco la inflación, hay que controlar la economía, hay que aumentar la capacidad productiva, hay que mejorar el mercado interno y los precios internos para así tener una verdadera calidad de vida a cada uno de los ciudadanos peruanos. Si nosotros solamente aumentamos el sueldo y no hacemos nada al respecto, la subida, la curva ascendente de los precios van a seguir porque la inflación no va a parar. Entonces, esos 150 soles que le damos hoy se van a licuar en el término de 3, 4, 5, 6 meses. Tiene que haber necesariamente una serie de medidas paralelas. Tiene que haber una serie de medidas paralelas. Tiene que haber una reingeniería de la economía, tiene que haber una reingeniería de los procesos productivos, tiene que haber un programa realmente de insertación, un programa de pymes donde la podemos insertar en el mercado nacional y después en los mercados internacionalizados. Hablamos de la asociatividad de las empresas, hablamos de poder aumentar la capacidad productiva para que la asociatividad de las pymes en la agroindustria, en los alimentos, en la minería, en la metamercánica, en la metalugia, se puedan introducir a los mercados nacionales y puedan ser parte de los mercados nacionales con precios competitivos donde ahora sí vamos a tener una cadena productiva que nos va a permitir de alguna manera poder dar un giro de 360 grados y ese aumento de sueldo que está proponiendo, que lo creo justo, yo no creo que no sea una cosa justa, es una cosa bien pensada, pero si la dejamos sola realmente no va a actuar ni va a tener el efecto que tendría que tener si hacemos un conjunto de medidas. Bueno, es un poco la tesis del viceministro de trabajo del actual gobierno, saliente gobierno y del ministro de trabajo en el sentido de que sostienen algo similar a lo que tú dices, que tiene que ser un proceso gradual en todo caso y debe ir aunado a las medidas que tú mencionas. Sí, yo creo que acá tenemos, Ricardo, cosas importantes que hacer y tenemos que comenzar a actuar ya, ya el tiempo se nos ha excavado. Realmente tenemos que emancipar a las pequeñas y medianas empresas que es el 98.5%, casi el 99% del sostén económico productivo del país, con 64% del PBI, con una informalidad del 72%. Muchas de estas pymes, muchos de estos microemprendimientos no tienen ninguna posibilidad de entrar en el mercado de consumo de los grandes supermercados. Hablo en lo que es agroindustria, alimento y todo otro tipo de productos que puedan introducirse en estos grandes supermercados. Entonces, si nosotros emancipamos, si nosotros capacitamos, si nosotros formamos y sobre todo podemos cambiar la cultura de la asociatividad, donde podamos conformar asociatividades de pequeños empresarios, donde podamos tener productos de calidad con las estándares de calidad que necesitan estos supermercados, con la logística que necesitan estos supermercados y crear, y crear góndolas... Bien amigos, esas están siendo las... Porque vamos a pasar todavía un minutito más que habla en el siguiente segmento la intervención de Armando Toro la semana pasada sobre un tema de mucha actualidad. Vamos a unos cortes y regresamos. Bien amigos, como todos sabemos, Armando Toro es uno de los consultores del programa Hora 8, sobre todo en temas vinculados a pymes, que es su especialidad. Y bueno, es una interesante opinión sobre un tema que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos días. Esta semana, esta entrevista se realizó hace unos días, la semana pasada, pero evidentemente pues tiene mucha actualidad. Vamos a continuar con los dos últimos minutos de la entrevista. Yo voy a leer rapidito algunos comentarios de Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organización de la Micro, Pequeña y Medina Empresa, con PYMEP, que ha estado varias veces en Hora 8. Él dice, hay barreras burocráticas que impiden la formalización. Es un tema que tiene que estudiarse con detenimiento. Por su parte, Mujica, que es un analista en temas económicos, de salarios y de pymes también, señaló que, contrario a decir que se generará informalidad, lo cierto es que es un aumento de salario de las MIPES y es viable y generaría una mejora en la productividad de las propias empresas que le venden fundamentalmente al mercado peruano. En fin. Pero, escucha, el problema de la formalidad de las pequeñas y medianas empresas, lo hemos hablado varias veces. Si hoy nosotros decimos, señores, tenemos que formalizar a todos los microemprendimientos, no habría posibilidad que esto se quede formalizar. Sacaríamos a varias de estas de la posibilidad productiva. Creo que antes de llegar a la formalidad tenemos algunos pasos que hacer. La conformación de esa universidad de empresa, la apertura de mercado, la conformación de cadenas productivas, el observatorio para medir la natalidad y la mortalidad. La intervención del gobierno para que sean articulaciones de créditos reales que tengan posibilidad de flujo de capital, pero con créditos accesibles. Y ahí después podemos hablar de formalización. Si no hacemos esas cosas, imposible que hablemos de formalización. Las empresas no es que no son formales porque quieren estar en la informalidad. No son formales porque no tienen posibilidad de formalizarse. Entonces, no vamos a hacer un país más rico si no formalizamos a las empresas. No podemos formar empresas y formar empresarios si no mantenemos en la ilegalidad. No podemos hacer que estas empresas se internacionalicen si no las formamos como empresas formales y la ponemos y la hacemos partícipe de un sistema económico productivo del país. Para eso tenemos que seguir algunos pasos y tenemos que hacer algún trabajo anterior a llegar a la formalidad de las empresas. Y por eso yo creo que el aumento que están hablando, para mí es un deseo que si no, que bien llegado sea este deseo, pero si no lo alimentamos de una estructura que pueda mantener el mejoramiento de la calidad de vida, creo que no va a ser factible. Bien amigos, interesantes las declaraciones de Armando Tauro, especialista en el tema de las pymes, bien, con mucha experiencia en manejo de pymes en América Latina, en Argentina, en Paraguay, en República Dominicana, en varios países de Centroamérica, en fin, dignas de ser tomadas en cuentas. Y en relación a uno de los sectores en donde las pymes tienen mucho futuro, sin ninguna duda, el sector rural en las zonas andinas del Perú, tema que venimos repitiendo desde que se fundó prácticamente Hora 8. Aparentemente será uno de los temas prioritarios del nuevo gobierno, como lo manifestó hace unos días en este programa, lo manifestaron dos representantes de la Comisión de Transferencia, Reynaldo Trinidad y otro ingeniero que nos acompañó esa noche, que dijeron que básicamente se iba a poner énfasis en promover la asociatividad de los pequeños productores agropecuarios, el otorgamiento de créditos supervisados naturalmente, la búsqueda de nichos de mercado, y grandes proyectos, digamos, para desarrollar los sistemas de riego, ¿no es cierto?, destinados especialmente a las zonas andinas del país. Y junto con ello, la introducción de capacitación y nuevas tecnologías. Bien, ese es un campo realmente ideal para el desarrollo de las pymes y que esperamos que el nuevo gobierno realmente los implemente y se puedan llevar a cabo. Se tiene proyectado también, según dicen, promover la titulación y la formalización de muchos pequeños micropropietarios de la tierra, tanto en zonas de la sierra como en zonas de la selva. En fin, todo eso está en el papel. Esperamos, sinceramente, de todo corazón, que estas iniciativas se cumplan, se lleven a la práctica, sean en el mediano o quizá en el corto plazo, una realidad. Porque como siempre lo hemos repetido en este programa, el sector agrario en las zonas andinas ha sido el patito feo, lamentablemente, de la bonanza o del crecimiento económico de los últimos años. Nos hacemos votos porque este sea el inicio de nuevas políticas y junto con ellos también la nueva política energética que el nuevo gobierno debe empezar a implementar en el Perú y que también ha sido un tema de este programa. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos. Nos estamos viendo. Gracias.